Música Me entro porque yo no tengo hermano No necesito que me de la entrada a mi hermano ¿Qué pasó? Se les fue de las manos Como ponen a un Nacho contra un mexicano Yo soy Nacho y no me represento con el honor Tú eres garza y ahora este te garcha sin condón Después de esto al banquillo pa' asumir el balicón Y pa' asumir el nivel que tiene el ángel español El tipo para asumir al maricón Tienes que asumir que perdiste la competición Porque en este momento no me das la talla No hables de honor que me llevo la medalla Que te calles que tú tienes mi relleno Te has equivocado, esta batalla no la pierdo El panorama ha visto que se ha transformado en un cuento Hasta quien tiene seguidores y quien tiene un gran talento Por favor, puras estupideces No respondes nada, puras gilipolleces No respondió, ¿escucharon jueces? Me responde menos que estén en el after del FMS Eso ha sido bien respondida en los patrones Tú tampoco has respondido con tus emociones Siempre te quejas del público y de los españoles Díselo ahora a la gente si que tienes dos cojones ¿Escucharon a este cabrón? No digas mentiras en la improvisación Que me quejo, me dicen maricón Esta es una queja, le estoy metiendo un abusón Un abusón, pero el tiempo ya pasó Atento garza puta, pues te viene el palizón Antes eras bueno y tu tiempo ya pasó Ahora le estoy haciendo bullying, que era el abusón Estoy un poco contento Pero te demuestro que yo tengo el reclón Él dice que me dio un abusón Yo te quemo enfrente de tu gente, eres el amazón No me quemas, lo siento decirte, pibe Que en este bicho soy el envidio, eres mi cheerleader La verdad que hay algo que cohíbe Que tú tienes más relleno que el sujeta de las cifres Yo te voy a ganar con todo mi R.A.P. Se la puedo meter fácilmente como el Mbappé Que yo tengo relleno en el R.A.P. Porque que hoy gano la Copa C Tú tienes relleno, relleno en exceso Yo tengo mil besos que han triunfado por sus besos En serio no te tienes, es que tu rap tiene peso Que la P.M.C. de tu país es mi ranking de ascenso A mi izquierda Nacho Lequeña, a mi derecha Garza Lo tiro en 3, 2, 1 Tenemos réplica Vamos a gritar Che, 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 che 3, 2, 1 3, 2, 1 Tiempo Hay que responder en lo que me ha dicho el de enfrente A ver si me respondes o la sangre a mi me hierve Después de esta follada que ya veo que te duele Esperate a que el lunes se recoja en la BDM Que es lo que me dije este machético No me va a ganar porque le falta mucho léxico En Logroño te dejaré parapléjico Y me llevaré el orgullo de tu ciudad directo con México Directo pa México, te contesto con la misma yo para dejarte parapléjico Yo si que responde por eso me gana el éxito Soy un soldado enfrentándome al ejército No, el atento no lo acomodó No le gane el éxito, le gane el éxito Madre mía, eso me llama hip hop Por eso te respondo en cualquier reglón Que estilo porte puta voy a hacerte polvo Voy a hacer que te pierdas entre los escombros Me dice que es el sitio del cacho tonto Si él se excita más que un pre-contente a un acto en porno Wow, es lo que me dijo el camarada La verdad que no me representa nada Te escupo las verdades a la cara Al contrario, no me excito Porque a mí nadie me para A ti nadie te para, amigo Siento decirte que eso no tiene sentido Y la verdad que yo me vuelvo esquinto A mí no me para nadie como a volte los que me traslizan Wow, wow, no tiene hip hop De la competencia yo lo erradico Ya le gané este chico A mí nadie me para Tu derrota la pinto ¡Y derrota la pinto! 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 Gracias.